Muy buenos días a todos compatriotas. Señor ministro de salud, señor Oscar Ugarte, señora ministra de comercio y turismo, Claudia Cornejo, señor ministro del medio ambiente, Gabriel Quijandría, señor gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, queridos peruanos y peruanas. Muy buenos días a todos de la región Cusco. Me siento muy contento una vez más de estar aquí con ustedes en esta mañana en la ciudad. Cusco es la capital arqueológica de América, patrimonio cultural de la humanidad, y capital turística del Perú. Hemos venido a Cusco para cumplir con nuestro compromiso de asegurar la vacunación de los cuatro millones trescientos mil adultos mayores de sesenta años en el nivel nacional hasta el mes de julio, cuando termine el gobierno de transición y emergencia. A la fecha ya se entregaron a Cusco catorce mil cuarenta dosis de vacunas Pfizer, y ahora, como ven ustedes, estamos trayendo diecisiete mil quinientos cincuenta dosis más, que servirán para vacunar, como he dicho anteriormente, a los adultos mayores de la región. Con este, con esta entrega, ya vamos llegando a treinta y un mil quinientas noventas de las ciento cuarenta y cinco mil dosis de vacunas asignadas para los adultos mayores en esta hermosa región. El resto de las dosis están distribuyéndose por todo el territorio nacional y también por Lima Metropolitana. Los gobernadores agrupados en la asociación nacional de gobiernos regionales han venido conversando y llegando a acuerdos con el ministro de salud de tal manera de planificar ordenadamente la entrega de las vacunas a todas las regiones en el territorio nacional para que puedan vacunar a los adultos mayores. Eso sí, sabemos que las regiones están haciendo todo el esfuerzo y en esa medida iremos entregando las dosis a medida que avancen los esfuerzos de vacunación y que nos lleguen las vacunas que ya están contratadas con diferentes proveedores. Es muy importante que todas las regiones y también la con la colaboración de los alcaldes provinciales y municipales cumplan con el plan de vacunación de manera adecuada de tal forma de que podamos asegurarle a todos los adultos mayores la protección que se merece. Seguimos recibiendo vacunas. Anoche llegaron doscientos mil setenta dosis de vacunas Pfizer y durante el mes de mayo recibiremos más de dos millones novecientos ochenta y dos mil dosis de vacunas Pfizer y medio millón de vacunas de AstraZeneca que fueron estas últimas adquiridas a través de el mecanismo de la facilidad COVAX que es una cooperativa por decirlo así de países a los cuales los diferentes laboratorios entregan sus vacunas y esto se distribuye a todo el mundo de manera equitativa. De esta forma con las vacunas no sólo de Pfizer que hemos comprado directamente y con aquellas de AstraZeneca que también hemos comprado directamente. Además de eso contaremos con vacunas de estas dos firmas farmacéuticas que hemos adquirido a través de la facilidad COVAX. Quiero recalcar una vez más que ya tenemos contratos firmes por cuarenta y ocho millones de dosis de vacunas. Lo que asegura que recibiremos lo suficiente cantidad de dosis para vacunar a toda la población mayor de dieciocho años. Sin embargo, seguimos negociando y esperamos en los próximos días o semanas concretar acuerdos adicionales con otros proveedores de vacunas de tal manera de ampliar el número de dosis que asegurará no sólo la vacunación de los de los mayores de dieciocho años en todo el Perú, sino también dejará para el próximo gobierno suficientes dosis para seguir vacunando y así reforzar su protección. Estamos cumpliendo lo que prometimos. Como dije hace algún tiempo, el gobierno de transición y emergencia sólo promete lo que puede cumplir y cumple lo que promete. Recuerden, empezamos vacunando a los que estaban en primera línea, a las enfermeras, a los médicos, aquellas personas de salud que tenían que atender a los enfermos del COVID y además a la policía, a las fuerzas armadas que han venido custodiando y manteniendo el orden. También vacunamos por supuesto a los bomberos y a las fuerzas policiales. Hemos comenzado hace un par de semanas con los adultos mayores de ochenta años y ahora estamos vacunando a partir de mañana a los adultos mayores de setenta años. Dicho sea de paso, si algún adulto mayor de ochenta años no llegó a vacunarse anteriormente, puede hacerlo ahora. tenemos suficientes vacunas para todos ellos. Creemos que de esta forma estamos protegiendo a los más vulnerables, ya que el setenta por ciento de los fallecimientos por COVID diecinueve se ha dado en los adultos mayores. Sin embargo, quisiera mencionar algo que nos preocupa un poco. Lo que hemos visto es que hay algunas personas, en las encuestas que hemos hecho, tratando de sondear cómo piensa la ciudadanía, que hay algunas personas que no quieren vacunarse. Esto no es solo un fenómeno en el Perú, también lo es en otras partes del mundo. Hay un porcentaje que en algunos casos es el diez, en otros casos el quince o un poquito más, que a pesar de saber que la vacuna es la mejor protección, deciden no vacunarse. De esta manera, se ponen en peligro a sí mismos, pero también a los que lo rodean, a su familia, a sus amigos, a las personas que tienen contacto. Por favor, vacúnense todos. Tenemos la disponibilidad para hacerlo y la vacuna está comprobada, es el mejor escudo, la mejor protección. Seguiremos teniendo el número de vacunas para vacunar a todos los adultos mayores. Por favor, aquellos que todavía tienen alguna duda, despejenla, de tal manera que podamos usar todas las dosis que hemos comprado para ustedes, queridos adultos mayores. Además de entregar estas dosis de vacunas, iremos con el señor ministro muy pronto a visitar el proceso de vacunación en el colegio de señoritas educandas, de tal manera de ver cómo está procediendo. Pero el gobierno de transición y emergencia, a pesar de que la pandemia es la primera prioridad, el combate a la pandemia es la primera prioridad, seguimos trabajando en otros temas. Con nosotros ha venido la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, y el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, con quien realizaremos muy breve actividades de promoción y reactivación económica en Chayabamba, en Palco Artambo, con especial énfasis en la riqueza de nuestra reserva natural, el Parque Nacional del Mano. Allí suscribiremos un contrato entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el Cernam, los productores de Ucamari y la empresa Amarumayu, con la finalidad de generar trabajo, promover las exportaciones no tradicionales y promover el comercio justo y sustentable. Luego tendremos con el señor gobernador una reunión de trabajo, de tal manera de reunirnos también con él y con los alcaldes provinciales para tratar los principales temas que requieren atención por parte de este gobierno. En particular, quisiera mencionar, señor gobernador, los esfuerzos que se ha hecho bajo su conducción para desarrollar la Agenda Cusco, que me parece es algo importante, los cuatro temas que considera la Agenda Cusco son salud y entre ellos todo el famoso tema del Hospital Lorena, sobre el cual podemos anunciar y podemos indicar que estamos reiniciando los trabajos y que en pocos meses estará ya en construcción y se terminará, esperemos, en el más breve plazo. También el tema de reactivación económica, el tema de reactivación administrativa, que es el tercer tema en la Agenda Cusco, y el relanzamiento turístico, que es el cuarto tema, la presencia de la ministra de Turismo y Comercio Exterior nos garantiza que seguiremos trabajando con esos temas con la región Cusco. Pero no solo es reactivación económica y Agenda Cusco, además de eso, quisiera anunciar que ya se ha concluido con el proyecto de instalación de banda ancha para conectividad en la región Cusco. Esto estuvo a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y con una inversión de doscientos treinta y nueve millones de soles, hemos instalado dos mil ciento cinco kilómetros de fibra óptica, que benefician a ciento setenta y un localidades de la región Cusco, y aproximadamente unos ciento noventa mil ciudadanas y ciudadanos. De esta forma, seiscientas quince instituciones públicas, entre colegios, postas, comisarías, etcétera, van a estar interconectados con redes de alta velocidad para mejorar el servicio que le prestan a toda la ciudadanía. También quisiera indicar que tenemos ahora setenta y un plazas en Cusco, plazas públicas, que cuentan ahora con internet por libre de Wi-Fi, y por ejemplo, estos están en Acomayo, Anta, Calcas, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Esminar, La Convección, Paruro, Paucartambo, Quinspicamchis, Yurubambo. El gobierno de transición y emergencia se preocupa por todos los peruanos y peruanas, se preocupa por todas las regiones, por todas las provincias y por todos los distritos. Reitero mi saludo a las hermanas y hermanos de Cusco, hago un llamado especial para que toda la ciudadanía respete los protocolos de salud para impedir la propagación de este vino y no contagiarnos. Ya sabemos, queridos cusqueños y cusqueños, ya sabemos que el virus se propaga por pequeñas gotas que se suspenden en el aire, los aerosoles, como lo llaman. Por lo tanto, usen la mascarilla bien, cubriendo nariz, boca y barbilla, para eso es la mascarilla. Mantenga la distancia, eviten aglomeraciones, estén en lugares ventilados y evitemos el contagio que está produciendo tanto dolor, tantos problemas y tanta muerte. Los llamo entonces a seguir extremando las medidas de seguridad porque ya llegan las vacunas y por lo tanto, de ninguna forma debemos bajar la guardia. Muchas gracias, queridos cusqueños y cusqueñas.